¡Hola amigos, hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa, Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Adiós! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que...? El Salmo responsorial. Formando parte de la liturgia de la Palabra, tenemos los cantos interleccionales. Después de la primera lectura, se entona un Salmo responsorial, tomado de leccionario. El salmista o cantor del Salmo, desde Lambón, proclama las estrofas del Salmo, mientras el pueblo escucha y participa con su respuesta. Esta parte de la Eucaristía goza de una gran importancia eucarística y pastoral, ya que favorece la meditación de la Palabra de Dios. Se ha de procurar que se cante el Salmo responsorial íntegramente, o al menos, la respuesta que corresponde al pueblo. Estamos en el quinto domingo de Pascua y escucharemos el Evangelio según San Juan 13, del 31 al 35. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús, que tu amigo te escucha! Cuando salió, dijo Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado por él. Si Dios ha sido glorificado por él, también Dios lo glorificará por sí mismo y lo hará pronto. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, y como dije a los judíos, también lo digo ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Amense así unos a otros. En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Hay un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor, que es la forma en la que Jesús reconocerá a su iglesia, la Nueva Jerusalén. Este mandamiento es la ley suprema de los tiempos nuevos, después de la partida de Jesús. Compartamos nuestro amor cristiano con nuestros maestros, nuestra familia, las personas que viven en la calle, los migrantes, el cajero del supermercado, el policía, el gobernante, y por supuesto, mamá, papá y nuestros hermanos. Esta semana te invitamos a rezar un ave maría cada día por nuestra iglesia y mantener un corazón dispuesto a amar. Sé feliz. Pase bien. Sonríe mucho. Gracias por todos sus mensajes. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!